Bueno, eso es una tradición, inmácula presentación que mi compadre me presenta ante mi madre y yo. Esa es una leyenda que se quiere. Vamos a querer a esa gente. Vamos a votarnos bien. Si hay guayabito para rato, ¡viva guayabito! ¡Yomar Butrón! ¡Agua! ¿Cómo no, compadre Domi? Dios me lo bendiga. Lo que él no sabía es que el día de la junta de él, le preparé disimuladamente esta foto al lado de su linda madre. Y miren, ya hoy se la tiene plasmada aquí para siempre. Dios le bendiga, compadre. Y gracias por venirnos a apoyar a la siembra de arroz desinteresadamente. Dios bendiga a todos los hombres como este que se enveran por mantener este tipo de actividades. Compadre, ¿usted se acuerda cuando usted me hubiera buscado que vinimos a sembrar ese arroz? Usted me buscó en la madrugada. Usted dijo, no, vamos a sembrar ese arroz. Poquito, poquito. Ese día usted amaneció donde la querida y tuve que buscarlo allá. Yo no sabía dónde era. ¡Gracias!